Queriendo la de verdad, como la quiero Cuanto más dinero, más de más, se alejará de aquí ¿Qué tal si voy a buscarle, disfrazado de dinero? Ay, dinero, y los dos juntos, huímosle de mí Dinero, 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 Bill y Metel Mensajes de amor, el de Curio y Solegué Dinero, 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 Bill y Metel Hola, señor Manuel, ¿cómo estás? Mis mensajes de amor, el de Curio y Solegué Este porta pausa para el señor Manuel, por favor Gracias Gracias Quien no quiso perderse la oportunidad de cantar con Serrat fue Miriam Díaz Aroca Que puso la nota encantadora de la noche Bueno, me encanta Gracias 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 Gracias